¿Qué pasa con Conchi? Conchi viene todos los martes y vamos a andar, andamos hasta la una, de once a una, y es un cielo, porque no me ha podido caer otra mejor, no sé cómo explicarlo. Pues una suerte terrible, sí, porque nos comunicamos bien, la conversación entre nosotras es muy sencilla, y vivimos cerca, en el mismo entorno, incluso tenemos conocidos comunes, y eso ha hecho la relación mucho más sencilla y llevadera, y luego ella tiene una situación en la que puede salir a la calle, puede pasear, y eso hace todo más ameno. Y luego me han traído la tablet y la lesa, o sea, que me dan como ánimos para seguir adelante. Hablo todos los días con otras dos personas, con Isidre y con Guadalupe. Todos los días nos enchufamos y estamos hablando. Claro, se ha adaptado bien, pero no es sencillo que una persona que no está introducida en las tecnologías lo pueda aprender. Entonces, la Alexa, que interactúa con la voz, pues puede que sea más sencillo, le da órdenes y la máquina le obedece. Ella me dice, oye, este mensaje hemos recibido, bueno, pues lo vamos a contestar, o sí puedes contestar, o no puedes contestar, ¿verdad, Pilar? Sí. Hombre, a ella le gusta hablar y a mí también compartir las historias, el intercambio de información, pues hace que todo sea más sencillo. Ayudar a los demás te empatizas más con la situación, porque es que yo veo a mi alrededor que hay muchas personas mayores que están solas, que nadie se acuerda de ellos, y que simplemente el hecho de que una institución se encargue de hablar con ellas, de sacarlas a pasear, de llamarlas por teléfono, pues para mí es una felicidad. Ha sido una experiencia muy bonita y sigue siendo y continuará siendo. Pues darles las gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.